¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a seguir hablando sobre las extensiones del navegador Chrome. Bien, ¿alguna vez habéis estado navegando por internet y veis que hay páginas que tienen muchísima publicidad a todas horas y en todos los sitios, así como que os agobian? Pues venga, vamos a ver cómo eliminar toda esta clase de publicidad y dejar la página limpia, solo con el contenido. Venga, vamos allá. Bien, pues como hemos comentado en la intro, lo que vamos a hacer es instalar una extensión para que todo esto desaparezca. Bien, ahora mismo estamos con el navegador oficial de Apple, que es el Safari, y podemos observar esta dirección web que tiene columnas aquí, columnas aquí, columnas aquí. Como veis, bueno, no han escatimado en poner anuncios para darte, bueno, información en un artículo. Me parece muy bien, pero veis, encima saltan hasta pop-up, saltan diferentes anuncios. Bien, vamos a copiar esta dirección. La copiamos y nos la llevamos a Google Chrome. Mirad qué pasa ahora en este navegador que ya tiene puesto un bloqueador de publicidad. Mirad, pegamos aquí la URL y, aunque no lo parezca, este es el mismo artículo que este. Mirad que lo vamos a separar para que lo veáis. ¿Veis? Este artículo es este artículo. Este artículo se ve pues limpio, se puede leer bien, se puede, bueno, pues navegar exactamente igual, pero con la diferencia de que este está totalmente plagado de publicidad, de anuncios y de pop-up que van saltando. Bien, para evitar todo esto, lo que vamos a hacer va a ser instalar una extensión que es para el navegador Chrome. Bien, ya hemos visto esto, lo vamos a cerrar para que veáis más limpio cómo funciona. ¿Por qué nos salta, hemos dicho? Pues porque tenemos puesto una extensión que nos bloquea todos los anuncios. Y aquí nos está diciendo cuántos anuncios es. Para poderlo instalar simplemente y que sea así de sencillo, os dejo esta dirección de instalación en la descripción de aquí abajo en el vídeo. Solo tenéis que ir a esta página y aquí, como veis, en vez de ponerme a mí desinstalar, porque ya lo tengo instalado aquí, que es esta manita de aquí, como podéis ver. Bien, pues a mí me pone desinstalar, pero a vosotros os va a poner instalarlo. Solo tenéis que instalarlo y sin tocar absolutamente nada, ya estaría activado en el sistema y tendríais las páginas para navegar así de bien, sin publicidad. Bien, es cierto que hay algunos sitios que si necesitas descargarte algo o por alguna razón, te dice que desactives el bloqueador de publicidad. Bien, pues en esos casos, pues simplemente es tan sencillo como entrar dentro de la aplicación y desactivarlo solo para este sitio. Mirad, si nosotros venimos aquí y pinchamos aquí en Ad Blocker, le podemos decir que pause en este sitio web y mirad qué pasa. Ahora ha pausado, voy a recargar otra vez la página. Y voilà, ya veis otra vez que está pasando aquí en esta página, solo por no tener activado el bloqueador de publicidad. De forma que no me deja navegar en condiciones, me manda donde ellos quieren y bueno, es lícito total que ellos tengan, bueno, pues ganen dinero con AdSense y con publicidad. Pero es que también hay veces que se pasan porque quieren ganar demasiado con un solo clic, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta extensión de Chrome y que no os falte en ningún navegador Chrome. Venga chicos, hasta luego. Chau.